Hola a todos, mi nombre es Edison Monsalve y bueno, en el día de hoy vamos a estar trabajando un video tutorial acerca de maquetación, pero digamos ya esta vez trabajando sobre Bootstrap. Si le interesa ver el ejercicio anterior en donde se trabajó maquetación sobre HTML5, les voy a dejar por aquí a este lado un link para que puedan visualizarlo. Listo, voy a ir un poco más rápido, pues porque ya existe ese video anterior. También para los estudiantes de la Universidad Tecnológica pueden revisar en los foros directamente el código fuente que entregué y bueno, vamos a ver de qué era para los que son nuevos en este video tutorial. Así que vamos a arrancar con un Y-frame sencillo. Vamos a colocar esto por acá. Como ven, pues es algo muy básico. La idea es más ver cómo se trabaja, cuál sería el flujo de trabajo. Tengo un logo, un slogan, una barra de navegación. Luego tengo dos secciones, esta completa y esta por aparte. De hecho voy a dividir este y este aparte. Esta es la bienvenida, este sería el nuevo servicio. Estos serían los dos especiales del mes. Luego esta parte de recomendados en tres. Nuevamente una barra de navegación y unos derechos de autor. Entonces, lo primero que vamos a hacer es trabajar directamente con Bootstrap. Lo podríamos hacer desde cero, ¿de acuerdo? Podríamos ingresar, digamos, descargarlo, luego ingresar al CCS y comenzar a ver y entender todo el cuento de las clases. La idea es que revisen ustedes también directamente la documentación. Entendiendo que containers queda centrado y todo el sistema de grilla. El sistema de grilla lo que hace es dividir la pantalla en 12 posiciones. Ok, 12. Y usted decide cada sección cuánto vale. En este caso vamos a utilizar la clase ColMD que, pues digamos, funciona de tablets en adelante. Pero también podríamos utilizar la clase ColLG que es para grandes pantallas y demás. Entonces, ColMD de 8 y de 4 forman las 12. Así que todo se trabaja así, de a 12. Ok. Si quiero tres columnas, pues cada una la defino de a 3, perdón, de a 4. Ahí están las 12. O dos de 6 y así. ¿Listo? Y podría ir trabajando de ahí hacia allá. Hay muchas cosas por revisar aquí. Pero pues también están las clases, digamos, a nivel de CCS básico. Por ejemplo, en el momento en que yo quiera un texto destacado, está la clase LEAD. El párrafo lo vuelve más grande. Tenemos cómo se centran los párrafos. No hay necesidad de utilizar el famoso render, que de hecho es una etiqueta ya obsoleta. En este caso utilizamos son clases. ¿Listo? Pero voy a saltar eso. Voy a ir directamente a la Jabrit, que es una muy buena herramienta. Ya ustedes, los estudiantes han tenido acceso a ella. Voy a decir que quiero iniciar. Y siempre la Jabrit comienza con un diseño sencillo. Digamos que no me interesa este, por ejemplo, lo puedo quitar. ¿Sí? O puedo trabajar encima. Este elemento no me interesa, así que lo voy a remover. Si volvemos a mirar, entonces tengo un logo, un slogan y luego una barra de navegación aquí en la primera parte. Así que aquí tengo el Grid System, que no lo voy a utilizar ahorita. Necesito un logo con una imagen, así que vengo y lo arrastro. Un slogan, que sería un título y una barra de navegación. Todo dentro de esto, que semánticamente después le colocaré yo slogan o le colocaré más bien header. Tengo la primera, que es esta. ¿Listo? Luego voy a dividir mi pantalla en dos columnas, que es en donde voy a meter todo esto que está aquí. Así que entro y busco en el Grid System qué me sirve. Podría ser una relación de 9 a 3, para que sean las 12. Pero, si en el Grid System ustedes se dan cuenta, tenemos ya algunas distribuciones de contenido. Aquí tengo una de 12, una de 6, una de 8, 4. Tres columnas, tres columnas pero desbalanceadas. Yo voy a utilizar, digamos, la de 8, 4. De pronto, si necesito cambiar la 9 a 3, después lo hago por código. Y es la que voy a arrastrar. ¿Ok? Entonces arrastro la de 8, 4. La pongo por aquí. Me aseguro que quede por fuera de esta, porque esta la voy a trabajar como un header. Viene la de 8, 4. ¿Listo? Esta de 8, 4, de hecho también la voy a dividir en dos. Uno para este y otro para este. Sin embargo, usted lo puede colocar todo directo. Así que puedo trabajar dos de 12. Estoy arrastrando dos de 12 aquí. ¿Ok? Que serían los dos. La bienvenida de nuestro servicio. Y luego viene dos productos que voy a hacer exactamente lo mismo. De hecho voy a trabajar a sacar esto otro aquí y otro acá. ¿Ok? Recuerden que en la llave, yo, pues más allá del texto, lo que me interesa es la distribución de esto que está aquí. Voy a seguir y ahorita vuelvo a esta parte media. Debajo de eso tengo los tres. ¿Ok? Que vendría a ser este equivalente aquí. ¿Listo? Voy a aprovechar que tienen estos tres. Y tengo barra de navegación. O sea, otra de 12 y otra de 12 para el pie. Así que, bueno, voy a bajar esto. Después de esto aquí vendría la barra de navegación. Y otra más de 12 para el copy. En el copy, realmente tengo es un párrafo. Vamos a colocarlo aquí por ahora. Vamos a arrastrarlo acá. ¿Listo? En el copy, ustedes dan cuenta que es un párrafo y que está centrado. Aquí ya podemos comenzar a definir algunas cosas sencillas. Por ejemplo, la alineación, decirle centrado y los tipos de énfasis y demás. Yo por ahora no le voy a dar énfasis. Simplemente lo voy a dejar ahí. Aquí en esta vamos a tener una barra de navegación dentro de los elementos componentes de JavaScript. Tengo el navbar, así que lo voy a colocar aquí. Posteriormente, cuando yo esté editando, después de que termine la de arriba, pues la copy la pego aquí. ¿Este cómo viene? Esto viene un título, un texto y una imagen y un botón. Entonces tengo título, texto, necesito una imagen. Vamos acá a colocar una imagen y un botón. Así que vamos a colocar un botón. Desde el principio puedo definir, por ejemplo, que... Bueno, mientras tanto voy colocando mis imágenes. Ok, ahí va. Y un botón. Perfecto. Listo. Y igual lo puedo hacer acá. Otra opción es no utilizar estos que están aquí. De hecho los voy a remover. Si no lo voy a hacer, también con un componente que se llama... A ver si lo encuentro rápido... Tunnels. Así que aquí en componentes, vámonos a Tunnels, arrastro y ya traigan un prediseño de esto. Este está como más bonito que el mío, pero bueno, la idea es mirar a ver qué podemos usar de ahí. Volviendo a esta parte central, entonces lo que tengo es un título y una distribución, digamos, de 8.4, puede ser, ¿sí? Por fuera. Así que vamos a colocar el título por acá. Vamos a colocar un título. Bienvenido a nuestro sitio web. Y luego una distribución. Así que abro aquí, busco una distribución 8.4. Desgraciadamente no es 8.4, sino 4.8 según este diseño, más o menos el que estamos trabajando, o 2.10 o 3.9. Pero pues aquí no lo puedo cambiar. Así que por ahora lo coloco así, después lo edito. Entonces, a este lado voy a colocarle una imagen. Vamos a colocar una imagen acá. Y al otro simplemente un párrafo. Bien. Eso sería mi primera parte. La segunda, que es esto nuestro servicio, pues es igual que estos también. Un título, un párrafo, una imagen y un botón. Así que venimos, colocamos, perdón, un título, ok, una imagen acá, un párrafo y un botón. Les hablaba sobre los botones. Los botones se pueden personalizar también. Puedo, por ejemplo, trabajar estilos primaries, suces, info. Bueno, esto está en la documentación. Digamos que yo lo quiero bastante grande. Así que yo podría directamente decir aquí en tamaño que lo quiero un poco más grande. E incluso de tipo bloque, con lo que ocuparía todo. Pero bueno, eso son cosas adicionales. ¿Qué más necesito por acá? Tengo esto, este. Ah, ok. Vámonos aquí a los servicios. Acá tengo un título. ¿Listo? Revisemos. Tengo un título, otro subtítulo, texto y demás. Creo que se repite más o menos lo mismo. O sea, un subtítulo acá, un párrafo acá, una imagen. Arrastrarla. Listo. Y al final de todo, un botón. Nuevamente puedo personalizarlo. Puedo decirle suces, por ejemplo. Puedo decir que lo quiero bastante grande y lo quiero de tipo botón. ¿Ok? Podría hacer lo mismo. Simplemente voy a arrastrar un párrafo ahí, porque lo que voy a hacer es duplicar esto que está aquí para ponerlo aquí posteriormente y listo. Esta sería como mi estructura inicial, así que ya podría simplemente descargarla. ¿Listo? Vamos a descargar. Ustedes deciden si quieren estar logueados o no. Y estoy descargando todo directamente en mi equipo. Ahora, si todo salió bien, aquí necesitamos... No recuerdo cómo se llamó. 14283. Vamos a ver. Aquí está mi carpetica. Entonces, no tiene sentido darle doble clic, entrar... No. La idea es cuando ustedes cojan ese documento, extraiganlo completo. Listo. A una carpeta. No pasa absolutamente nada. Vamos acá. Listo. Ahora sí, dentro del SRC está todo mi sitio web o todo el diseño que acabo de hacer. Ese es el que yo voy a copiar. Y, de hecho, lo voy a copiar directamente a mi carpeta local de SAMP. Recuerden que en SAMP la carpeta se llama htdocs. Yo ya creé algo aquí llamado maquetación. Voy a entrar aquí a Bootstrap y voy a pegarlo. ¿Listo? Entonces, lo único que tenía antes, previamente, es mi logo, el cuadro y el mundo. ¿Ok? Así que vamos a comenzar a trabajar. El logo, el cuadrito que utilizo aquí para determinar imágenes y el mundo. Así que vamos, entonces, a modificar ya todo el código. Ya esto lo podemos cambiar. Recuerden que esto hay que trabajarlo bastante. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el documento que yo cambiaría nuestro índex? Entonces, vamos a abrir nuestro editor. Perfecto. Este es mi documento índex que él me lo entrega. Lo estaremos viendo justo así. Este es más o menos lo que cargó. No. La imagen puede variar. Tengo un logo. Tengo un slogan. Tengo una barra de navegación. Que, de hecho, tiene un menú desplegable, un drop-down. Tiene un formulario de búsqueda que podríamos usarlo o no. Y otro menú. Así que esto es lo primero que vamos a editar. Y vamos a irle colocando contenido un poquito más semántico. ¿Listo? Bueno, esto le voy a decir que está en español. El UTF-8 está bien. Vamos a decir que es un diseño. A ver. Maquetación. HTML5. Más... Más la ya ahorita. Listo. Entonces, esto pues simplemente son las metaetiquetas. Recuerden que aquí ya está el punto CSS de Busta. O sea que no tengo que tocarlo. De hecho, no tengo que escribir CSS. Si tuviera que escribirlo, lo podría hacer en este archivo que es el que está creado para el usuario. Así que me voy a saltar todo esto. ¿Listo? Tengo mi container. Mi contenedor. Mi fila. Mi primera de 12. Columna de 12. ¿Listo? Ahora, vamos a... crear el encabezado. Este encabezado que tenemos acá. Está compuesto. Voy a utilizar una imagen. Así que voy a utilizar la etiqueta figure. La etiqueta img, obviamente. Tengo una imagen dentro de la carpeta img llamada logo. Y un alt. Este es el logo. Digamos que esto sería inicialmente. Pero también, si este es mi encabezado, debería estar dentro de una etiqueta semántica llamada header. ¿Ok? Recuerden que esto es parte de HTML5. Esto lo voy a colocar así. Y ya tendría mi aparente imagen. Bien. Ya puedo borrar esta y esta, que era las que me trajo la llaurita. Listo. Este sería mi encabezado. Grabemos y miramos. Entonces, tengo mi empresa.com. Y creo que me comí el título del sitio web. Que era el slogan que debe llevar toda empresa. Perfecto. Vamos a verificar que todo esté bien. Listo. Tenemos la barra de navegación. Recuerden que la barra de navegación yo la tengo aquí. Como marca, inicio, quiénes somos y para dónde vamos. Entonces, tengo mi nav. Perfecto. Está utilizando una etiqueta, digamos, semántica. Toda esta parte tiene que ver con la parte que es responsive. Ok. Así que voy a colocar aquí la marca. La parte responsive lo que hace es lo siguiente. Miren que tengo este menú. Y si en algún momento alguien ingresa desde un celular. El menú no solamente se despliega, se guarda. Sino que puedo hacer clic y aparecen todos los elementos que teníamos ahí. Eso lo hace directamente Bootstrap. Y pues es una de las ventajas de utilizarlo. A punta de CSS yo me podría demorar bastante. Logrando exactamente el mismo resultado. Así que lo voy a aprovechar. Lo voy a dejar así tal cual. Tengo la marca. Tengo el inicio. Tengo el quiénes somos. Y voy a aprovechar que voy a colocar otro hipervínculo. Listo. Ahí mismo. Que había colocado como para dónde vamos. Vamos. Por supuesto usted le puede colocar los nombres que quiera. Las anclas hacia dónde vayan a llevar y demás. Luego viene la lista. La lista es el menú desplegable que ustedes veían allá. Aquí. De esta lista. Viene un formulario y viene otro más. No necesito esta lista. Así que voy a buscar de dónde a dónde está mi código de la lista. Y lo voy a eliminar. No lo necesito. ¿Listo? Luego viene un formulario. Este formulario es el formulario de búsqueda. Formulario de búsqueda. Así que, pues, puede utilizar el botón. En vez de decir enviar, podemos colocarle buscar. Es un input type text. Es más, ya estamos en HTML5. Ya le podríamos decir que es un tipo search. Pero bueno. Aquí decirle que no se mande hacia el lado izquierdo. Sino directamente hacia el derecho. Después de eso viene otro menú. Que también lo voy a eliminar. Que no lo necesito. Y creo que eso sería todo en cuanto a mi barra de navegación. Listo. Entonces, ahí está. Vamos a colocar. Acerco los comentarios como debe ser. Listo. Acá. Entonces, esto sería barra de navegación. Gravemos. Miramos cómo vamos. Entonces tenemos marca, inicio, quiénes somos, para dónde vamos. El buscador que está aquí. Y sigue funcionando la parte responsive sin ningún problema. Listo. Entonces, bueno. Vamos a continuar. Después de esta parte. Entonces tenemos. Vamos acá. Listo. Tenemos el título. Como es mi segundo nivel. Simplemente este no me serviría. Este H2. Este H3 como tal. Si no. A mí me serviría. Perdón. Un H2. 2. Ok. Que dice. Bienvenido a nuestra fabulosa empresa de simulacro. Bien. Ese es mi contenido principal. Debajo de ese tengo una división que habíamos dicho. Que gráficamente. Era como en una relación de 2 a 10. Ok. O de 3 a 9. Recuerden que esto voy a medir 12. Así que. Cuando yo la creé. No existía. En la Yawrit. No se podía. Entonces. Lo que hice fue crear una de 8 a 4. Y en la de 8. Coloque la imagen. Entonces es lo primero que voy a hacer. Voy a decir. No. Vamos a manejar. 3. 9. Listo. Y ese es el ancho. Digamos. De nuestras columnas. Aquí. Comienza nuestro contenido. Listo. Y. Esta primera. Contiene. La imagen. Entonces. Ahí está. La etiqueta de imagen. Así que. Ya sabemos. Que podemos utilizar. Una etiqueta. No es necesario. Siempre. Pero. Es lo recomendado. Mg. Y lo vamos a llamar. Mundo.tpg. Y. Esto. Ya lo puedo eliminar. De aquí. Ok. Listo. Listo. En esta. Parte. Simplemente. Tenemos un. Un texto normal. De hecho. Aquí. Hay bastante. Texto. De basura. Vamos a hacer que esto. Venga para acá. Listo. Voy a colocar otro párrafo más. Y. Tal vez otro más. Listo. Vamos a guardar. Miramos. A ver. Cómo vamos. Perdón. Aquí. Grabo. Ok. Listo. O sea que. Vamos así. Entonces. El eslogan. Que debe llevar toda la empresa. El buscador. Y miren. La separación que hizo. Porque yo le dije. 3.9. Listo. Esta imagen. Podría también ajustarse. Si lo quisiera. Podría utilizar imágenes. Clases de bootstrap. Pero bueno. Esto es más o menos. El equivalente. A esto que estamos viendo por acá. Listo. Debajo de esto. Tenemos. Nuevo servicio. Y esta parte. Así que vamos para allá. Aquí. Listo. Entonces. Esto no sería. Un. Eh. H3. Sino también. Un. H2. Ok. Aquí. Tenemos una imagen. También. Entonces. Voy a decir. Que esto es un H2. Y lo que estamos diciendo aquí. Como esto forma parte. Del contenido. Pues no puede ser una site. Listo. Pero podría ser por ejemplo. Un section. No tiene ningún problema. En que sea un section. Ahora. Este section. Va a envolver. Todo lo que está. Sobre esta. Esta de 12. Que está aquí. Es decir. Hasta acá. Listo. O sea que mi section. Viene justo aquí. Listo. Y. Voy a correr. A sangrar esto. Listo. Esto era. Nuevo servicio. Entonces. Después de nuevo servicio. Vamos a. Ir mirando. Como es. Tengo un. Párrafo. Una imagen. Enviada hacia la. Derecha. Esta parte. Ustedes la pueden. Digamos. Manejar. Podrían simplemente. Definir un 8.4. Otra vez. Y. Utilizar esto. Como imagen. 9.3. No sé. Pero también. Podrían simplemente. Hacer que la imagen. Eh. Flotar hacia este lado. Así que eso ya. Se los dejo a ustedes. Ustedes decidirán. Esa parte. Yo por ahora. Pues digamos que. Eh. Podría colocarlo también. Como un. Como un. Aparte. Ok. No sé. Ya sería como. Gustos. Entonces. Voy aquí a. Esto si no es una imagen. Digamos. Relevante. Ah. No. Si. Si. Debo utilizar el. Perfecto. Vamos acá. El. Figure. Que yo estoy utilizando ahí. Es simplemente una imagen cuadrada. Así que. Se llamará. A ver. Si me acuerdo. Porque no me acuerdo. Cuadro. Perfecto. Cuadro. Punto. JPG. Imagen del producto. Esta me va a servir ahorita. Para copiar y pegar bastante. Listo. Y tengo un párrafo. Entonces. Como hago yo. Para hacer que esto. Eh. Se vaya hacia la. Derecha. O flote. Dentro de bootstrap. Pues tenemos una clase para eso. Así que. Simplemente. Sería decir. Class. Eh. TextWrite. Vamos a ver si funciona. No estoy seguro. Si funciona también con. La etiqueta. Perfecto. Ya. Se mandó. Hacia allá. Pero. Como está entre un figure. Y. El figure. Es un. Tipo bloque. Por eso. Esto no está flotando. Así que. En ese caso. Ahí es en donde ustedes. Comienzan a jugar. Con las clases de bootstrap. Eh. Podría meter esto. Simplemente. Vamos a hacerlo acá. Dentro de un párrafo. Eh. O. Más bien. Utilizar la etiqueta. PullRight. PullRight. Que. PullRight. Normalmente. Jala el contenido. Y. Lo pone a flotar. Listo. Este. Sería el recomendable. Para este caso. Tengo entonces. El título. El párrafo. Y un botón grandote. Listo. En vez de decir. Button. También voy a. Además. Este botón. Lo voy a colocar. Dentro de un párrafo. También. No me gusta. Que quede así. Suelto. Que. De acuerdo a la imagen. Sería. Conocer el servicio. Así que. Este será. Conocer el servicio. Tengan cuenta. Que aquí. Ya tiene las. Las etiquetas. Pues. Las clases. Que usted puede. Utilizar. Así que. No hay rollo. Usted lo puede modificar. Sigamos con el. Con la siguiente columna. Es. En la siguiente columna. Tenemos. El especial del mes. Que es un título. Entonces. Vamos acá. Es especial del mes. Vendría a ser. Una site. Me explico. Esto no forma parte. Realmente. Este contenido. Es. Como una adicional. Una publicidad. Podríamos colocarle. Un. A site. Listo. Entonces. Aquí. Vamos a escribir. A site. Y. Todo esto. Lo vamos a encerrar. Dentro. De eso. Listo. Tengo. Tengo la primera. La segunda. Perdón. Para no perderme. Es esta. Esta es la ventaja. De desangrar el texto. Para que uno no se pierda. Listo. Entonces. Todo esto. Lo voy a correr. Listo. Hasta aquí. Eso es una site. Ok. Dentro de ese site. Tengo un título. De tipo. H2. Que simplemente. Dice. Especial. Del mes. Por fuera. Tengo. Un primer. Un primer. Producto. Es decir. Este producto. Que está aquí. Que podría ser. Un section. Así que. Esto viene aquí. Dentro. Un section. Y. O sea. Acá. Este. Termina aquí. Así que. Justo acá. Y todo esto. Se corre. Ok. Entonces. Ese section. Evidentemente. Tiene un producto. Que se llama. Producto 1. Listo. Entonces. Ese producto. También. Tiene una imagen. Y demás. Como ya. Coloque. Una imagen. Por aquí. Voy a. Aprovechar. Simplemente. Copiar y pegar. Es más. La estructura. Es casi igual. O sea. Que. Voy a aprovechar. Todo esto. Que está aquí. Y lo voy a pegar aquí. En vez de. El que me puso. Bootstrap. Hasta dónde. Hasta aquí. Ok. Y. Vamos. A. Acomodar. El código. Listo. Vamos a ver. Cómo vamos. Entonces. Tengo. Bienvenido a nuestra fabulosa empresa. Tengo esta parte. Que está acá. Tengo. Nuevo servicio. Y ya tengo mi producto. 1. Con el botón. Voy a aprovechar. Este section. Que tengo aquí. Lo voy a copiar. Y lo voy a pegar. Lo voy a pegar. Ya que. Tenemos. Que tenemos. Un producto. 1. Y aquí. Debería decir. Producto 2. Producto 1. Producto 2. Listo. Así que. Voy a copiar ese. Ese código. Y simplemente. Lo voy a. Lo voy a duplicar. Ok. Entonces. Todo este section. Que está aquí. Recuerden que. Eso está antes. De esta columna. 12. Hasta acá. Voy a copiar. Y lo voy a pegar acá. Solo que este. Ya se llama. Producto 2. Y. Creo que. Olvide. Cambiar el texto. Un. Botón de comprar. Ok. Comprar. Esta mayúscula. Ok. Miremos. Como vamos. Tengo. Especial del mes 1. Especial del mes 2. El botón comprar aquí. Tal vez. Sería interesante. Que el botón comprar. No fuera. Tan grande. Si. Si no. Fuera más bien pequeño. Y se alineara hacia. La derecha. Entonces. Como les decía. Ya es cuestión de conocimiento. De las etiquetas. De bootstrap. Vámonos. Al producto 1. Perfecto. Ya no le diría. Que es. Botón de bloque. Listo. Y. Adicionalmente. Como esto. Lo puse dentro. De un párrafo. Podríamos. Decir. Entonces. Que. Que. El texto. Va. Hacia la derecha. Como. Como funciona. Podríamos. Resolverlo así. Ahí ya está. Si. Si no quieren utilizar la misma clase. Si no. Primario. Otros. Por cuestión de colores. Y demás. Entonces. Yo le diría. Suces. Es. Por ejemplo. Que es el otro tipo de botón. Vamos a mirar. Y ahí está en verde. Entonces. Bueno. Este. Este. Lo voy a. Copiar también. Este. Comprar. Que está aquí. Como vamos. Ya. Vamos bien. Listo. Entonces. Ya. Vamos a esta parte. Título. Y demás. Título. Texto. Párrafo. Casi que es el mismo. El mismo. Sí. Es el mismo de arriba. Así que voy a utilizar también. Un. Section. En ese caso. Y voy a. Copiar todo esto. Que está aquí. Sí. Pero lo voy a colocar. Abajo. Miren que. Abajo. Se crearon. Tres. De estos. Ok. Es decir. Está. Este. Vamos a. Recoger. Y este otro. Para poder que me diera. Las doce columnas. Que están aquí. Listo. Entonces. Él creó una clase. Llamada. Tumnil. Que se encarga. Digamos. Entre otras cosas. De este borde. Que está aquí bonito. Y de que las imágenes. Se vayan. Digamos. En un formato. Bien. Chévere. Así que. Lo que voy a hacer. Es. Reemplazar eso. Que está ahí. Por. Mi. Section. Que yo tenía aquí. Que ya está listo. Y con eso. Como que. Aprovecho un poco. El asunto. Este era mi. Párrafo. Ok. Y este. Diff. Perfecto. Vamos a mirar. Como quedaría. Aquí está. Si. Tengo mi producto. Copio. Y pegué. Y está. Todo igual. Pero está. Dentro de este recuadro. Vamos a quitar. El. Otro. Diff. Que está ahí. Para que salte. Esto. Como es. Este. Listo. Salvado. Salvado. Ese sería mi primer section. Ahora. Mi segundo section. Sería. Esto que está aquí. Ya les he contado. Que todo lo que está dentro. Este. Va para afuera. Así que. Esto lo va a cambiar. no el mío y este también ok vamos a hacer clic aquí thumbnail se cierra aquí, perfecto esto es lo importante de ser ordenado con su código vamos a ver entonces tengo producto 1, producto 2 y producto 3 tengo que cambiarle el texto pero es este ah, es recomendado, listo así que bueno, vayamos al código vamos a decir este es el thumbnail este es, listo esta etiqueta, esta etiqueta y esta etiqueta vamos a decir que es, no producto 2 sino recomendado 1 1, perfecto este sería 2 y por aquí sería mi recomendado número 3 grabemos, miramos a ver como nos quedó, perfecto y sigue nuestra barra de navegación para esta barra de navegación nosotros ya antes como hemos colocado por acá aquí está mi barra de navegación todo lo que necesitamos para ello así que voy a copiar y pegar simplemente aquí está mi barra de navegación perfecto y esta se cierra aquí así que todo esto lo voy a reemplazar hasta mi nav que está por acá listo perfecto guardo vamos a ir mirando listo ahí está para este no necesito este formulario así que también este formulario creo que lo voy a eliminar de acá simplemente dejo los menús y finalmente tengo pues la parte de derechos reservados aquí este sería mi furrer realmente a nivel de html5 pues sería el equivalente a la etiqueta furrer así que bueno tengo las 12 columnas aquí no colocaría realmente un párrafo sino colocaría mi furrer pero tenga en cuenta esta clase esta clase le ayuda a centrar el texto así que esta clase se la voy a colocar a este furrer sin ningún problema listo vamos a colocar el código o más bien el texto que pertenece a esto creo que yo lo tenía por aquí ya escrito vamos acá y lo voy a colocar por aquí listo entonces que tengo simplemente líneas saltos de líneas y sale vamos a mirar como ha quedado no hay derechos reservados perfecto ahí está y ese sería digamos en términos generales la maquetación igual ya no digamos solo html5 donde yo tengo que crear posteriormente un css en uno de los foros me preguntaban sobre el css que había escrito en este caso utilizando bootstrap pues no hubo necesidad de crear ningún css sino simplemente usarlo usar las clases que él tiene y el resultado es bastante bastante bueno bastante interesante pero bueno llegados a este punto lo normal es que me preguntan bueno ¿qué gané? o sea trabajando con bootstrap es decir una de las primeras cosas si ustedes vieron el ejercicio anterior vuelvo y les voy a colocar otro hipervínculo acá para que vean la maquetación con html simple el css me tocó escribirlo a mí aquí ya están todas las clases colocadas y usted simplemente las usa ahora para saber cuáles son las que va a utilizar y qué significa cada una de ellas pues para eso está su sitio web el sitio web de bootstrap donde le explican cada una de las cosas y cómo se diseña y demás ¿listo? pero lo que sí es cierto es que si yo comparara esta fue la que yo hice a punto de html 5 sigue siendo semántica y demás o sea este no tiene no tiene digamos problema tiene en síntesis lo mismo vamos a ver el código fuente de la página se van a dar cuenta que es muy parecido yo no tengo container sino tengo un contenedor el html es igual mi navegación mi barra de navegación es muy sencilla ¿sí? y demás o sea estos html 5 común y corriente tengo los mismos aside el mismo section y demás ¿dónde está el problema? el problema es que yo tuve que escribir directamente el css y encargarme de ir escribiendo a medida y esto es un doble trabajo que de pronto ustedes no necesitan ¿listo? la otra razón es ¿qué pasa si alguien está navegando así? digamos a partir de un navegador pequeño como un smartphone lo que va a ocurrir y lo que ocurre con algunas cosas es que tendrían que moverse hasta acá para poder visualizar el especial del mes ¿listo? o en el por de los casos tenerlo muy pequeñito y después ir aumentando para poder hacer eso ¿sí? entonces no está bien eso ni siquiera debería ocurrir así entonces ¿qué pasa? sí yo lo hice directamente pero lo mío no tiene que ver ni con que se adapte a ningún dispositivo ni nada en cambio quiero que vean este especial del mes aquí a la derecha cuando alguien está navegando sobre ahí ya por ejemplo ya con menos menos resolución ese especial del mes lo que hace es que se desplaza aquí entonces los contenidos se acomoden ¿ven? esto ya lo está haciendo Bootstrap sin que yo haga nada simplemente por las clases que tenía el menú se vuelve también cambia y es mucho más fácil administrar todo esto entonces ya de entrada el hecho de utilizar Bootstrap ayuda muchísimo ¿listo? pueden seguirlo haciendo con HTML5 normal claro que se puede pero les va a tocar escribir un poco más de código finalmente la parte semántica usted se la puede colocar directamente a Bootstrap como en el caso del FURRER el HEADER el ASIDE el SECTION y demás así que bueno los que son estudiantes pues nos vemos en los foros ¿listo? si hay dudas o preguntas me cuentan también podría recuerde haberlo hecho desde el principio yo me hubiera encargado de hacerlo pero en nuestro caso ya tenemos Bootstrap así que ¿por qué no? y la Jaurit así que ¿por qué no usarlo? con el resto de personas que nos están viendo a través de los canales de Cacharreando y demás pues espero que se lo hayan gozado cualquier cosa sobre los comentarios me cuentan y bueno nos vemos en el siguiente video tutorial ¡Gracias! 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 ¡Gracias!